Muy bien, Oscar. Bueno, estábamos justamente comentando sobre este relevamiento que han hecho ustedes, este pronóstico hídrico para el año 2021-2022, que continúa siendo poco favorable entonces para San Juan, porque va a seguir siendo muy seco. Sí, es correcto. Nosotros antes de tener el pronóstico, simplamos, digamos, un pronóstico pensando que podía comportarse lo mismo que este año que pasó, y asumimos un valor de 600 hectómetros cúbicos. Les recuerdo que el año hidrológico que terminó el 30 de septiembre lo cerramos con 608 hectómetros cúbicos. Ahora bien, el pronóstico que tenemos tiene una banda, ¿no? El valor central de ese pronóstico es 450 hectómetros cúbicos. Es decir, estaba 150 hectómetros cúbicos por debajo de lo que nosotros habíamos simulado junto con los regantes, y a partir de eso habíamos hecho un cronograma de riego hasta marzo. Bien, bien. Y entonces, este pronóstico, ¿cuáles serían las expectativas para San Juan? ¿Cuál sería la realidad, en todo caso, para el riego? Bueno, confirma que tenemos que seguir, digamos, profundizando las acciones que venimos llevando a cabo, tanto en obras, en obras de impermeabilización, en obras de evitar cualquier tipo de pérdida en compuerta, en obras de perforaciones, y también tenemos que aumentar algunos días de corta el agua, básicamente. O sea, más todavía de la que se ha llevado a cabo hasta el momento, ¿no? Claro, correcto. Nosotros, si bien hicimos un pronóstico, perdón, un cronograma de riego, este cronograma de riego fue simulando que el riego iba a traer durante el año 600 hectómetros cúbicos. Ahora, con este nuevo escenario, es decir, que va a traer, o que puede llegar a traer 450, entonces, bueno, tenemos que realizar un ajuste, porque evidentemente no vamos a poder, digamos, mantener el cronograma previsto. Sin embargo, hoy estuvimos una reunión ampliada del Consejo, donde participaron los miembros, los presidentes de la Junta de Riego, también estuvieron presentes algunos miembros de Cámara y productores, también independientes, y bueno, lo que se decidió hoy es postergar... Mañana llegaba el agua, mañana se largaba el agua nuevamente, estábamos en un periodo de corta, mañana se largaba el agua y se decidió posponer al día martes la largada del agua. Y a cambio de eso, se decide no realizar el corte que teníamos previsto entre el 20 y el 24 de octubre. A fin de mes teníamos un corte adicionado, otro corte, pero bueno, se decide suspenderlo. Entonces, lo que es octubre, finalmente queda con el agua nuevamente a partir del martes y después no tenemos otro corte. Para noviembre debemos sentarnos nuevamente con los productores, con los regantes, y bueno, si bien ya tenemos un cronograma previsto, debemos nuevamente sentarnos y ver, porque es muy posible que tengamos que adicionar algún día más. O sea que esto es lo que está diciendo Oscar, es que prácticamente mes a mes se va a tener que rever y analizar el cronograma de cortes para ver si es necesario mantenerlo o ampliarlo. Claro, ¿por qué? Porque lo que hicimos, lo que hemos hecho es un pronóstico. Sí. El pronóstico es tentativo, entonces posiblemente, y así lo espero, traiga un poquito más de agua, ¿no es cierto? Entonces, si trae un poquito más, bueno, por ahí podemos hacer un poquito más flexible, pero si no, tendríamos que hacer inclusive hasta más restrictivo. Entonces, un poco es, digamos, nosotros no evaluamos todos los días el escurrimiento del río, pero bueno, si hace falta cada 15 días, nos reuniremos cada 15 días, pero tenemos que estar atentos, básicamente. ¿Hay algo que se puede hacer, director, como para aumentar el caudal de agua y que estos problemas no se sumen y que sean permanentes? O sea, una solución definitiva, por ejemplo. No, bueno, lo que pasa es que la solución definitiva pasa por distintas etapas, digamos. En lo coyuntural se pueden hacer cosas, pero también son cosas a mediano y largo plazo. Por supuesto que se pueden hacer y estamos trabajando en proyectos a mediano y largo plazo. Pero también en corto plazo estamos trabajando. Nosotros pensamos, estamos mirando un poquito el departamento de Calingasta. El departamento de Calingasta, si bien tiene tomas precarias y es muy difícil, está derivando mucha agua. Y estamos viendo, a ver, de qué manera, digamos, ellos un poco también se prenden, se empiezan a cortar, se suman, digamos, a los cortes que está haciendo el Valle de Tulum. Porque en realidad pertenecemos a la misma cuenca del río San Juan. Entendemos que con eso podemos lograr tener uno a dos metros cúbicos, segundo más. Y la verdad es que de cada lugar, si obtenemos un poquito, vamos a sacar, vamos a llegar a buen puerto. Contarles que, por ejemplo, entre mañana y pasado terminamos una obra bastante importante, que es colocar los burletes de las compuertas del canal matriz. Es decir, solamente, digamos, arreglar esos burletes nos va a significar un ahorro de 25 hectómetros cúbicos a año. Cuando hablamos de que nos va a venir 450, ya 25 sirve. Entonces, bueno, son todos los lugares que tenemos que atacar. Donde haya pérdidas tenemos que hacer trabajos particulares. Bien. Y, Oscar, ¿se están realizando estas refuncionalizaciones de algunos pozos como se tenía previsto en algún momento? Sí. Lo primero que se empezó a hacer... Mire, el año pasado no teníamos ningún pozo funcionando. Hoy tenemos casi 50 pozos en funcionamiento. Sí. Y tenemos previsto recuperar otros 34 pozos más y se están construyendo, digamos, unos 44 pozos más. Bien. El tema es que la velocidad de la construcción, por ahí, digamos, nuestras ganas o deseos de que estén inmediatamente, no condicen con la realidad de lo que está terminando sucediendo. Porque aparecen complicaciones. Claro. Aparecen, digamos, no aparece la disponibilidad de las empresas totalmente. La falta de insumos cuando se rompe una perforadora. La falta de insumos también afecta porque por ahí son elementos importados y no se están teniendo. Bueno, se suman un montón de conflictos que hay que saberlo sobrellevar. Y, bueno, esto estamos haciendo. Claro. Director, ¿esto significa también que vamos a tener una baja en el caudal del dique en estos meses de verano? Para actividades recreativas. Para, para graficarlo de alguna manera. Los diques no van a volver a subir. Bien. Es decir, lo que usted ve va a ser más bajo en general. No, no van, no van a tender a subir. Bien. Bien. Bueno, esto es un problema. Sí, sí, sí. Es un problema. Pero bueno, es un problema para todo San Juan. No solamente para los regadores, los productores, la sequía que se mantenga, que sea por tantos años consecutivos, ¿no? Sí, nosotros entendemos que estamos dentro de un ciclo. Evaluando, digamos, las curvas del río San Juan. Nosotros hemos detectado que tenemos ciclos de seis años más o menos secos y otros ciclos de tres años. Pero estaríamos dentro de un escenario de un ciclo de seis años. Y bueno, es posible que el año que viene nos acompañe también, digamos, un proceso similar. Pero no creo que sea tan extremo como el que estamos empezando a cursar ahora. Claro. Bien, bien. Bien, Oscar. Entonces, para hacer un repaso de la decisión tomada con respecto a la junta de riego, para el mes de octubre no va a haber cortes, teniendo en cuenta que es donde los productores empiezan a tener más plantaciones, necesitar más agua, ¿no? Claro. Bueno, la corta ahora estamos en corta y el agua va a volver el día martes 12. A partir de ahí se arriega constantemente y no vuelve a haber corta durante el mes de octubre. Bien, bien, perfecto. Oscar, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que ande muy bien. Bien. Bueno. Doctor Hidráulica. Importantísimo.